Hola, el día de hoy quisiera hablar acerca de un juego que me gustó mucho. Es un juego también de exploración de jungla, al estilo Tikal, y es el juego de El Dorado. Este juego fue creado por Rainer Knizia y de hecho fue nominado para Spill the Jars. Fue en 2017. Otro juego que fue nominado en 2017 fue King Domino, que también tengo yo acá. Ah, el Spill the Jars lo llevó King Domino, pero realmente yo siento que en debería haberse llevado fue este... Debería ser este, The Quest for El Dorado en inglés o La Carrera por El Dorado en alemán, que sí me gusta más decir el título. El juego es interesante, es un tablero modular y se trata de un deck builder, es decir, vas armando tú tu propio mazo. Y todo el mundo estaba riendo, me acuerdo, cuando salió este juego, de que era Rainer Knizia descubriendo los deck builders. Rainer Knizia es uno de mis diseñadores favoritos y regularmente sus juegos son muy, digamos... La temática está muy pegada porque son negros puros y son muy, digamos, como matemáticos en cierto punto. Y The Quest for El Dorado sí maneja un poquito la parte de probabilidad, pero no se siente realmente matemático. Y es un juego que me encanta porque es literalmente una carrera. No simplemente estás queriendo, digamos, obtener puntos, sino que estás corriendo para ser el primero en ganar. Y es el objetivo. The Quest for El Dorado va a obtener una expansión que se llama, creo que, Evers y Demonios, que va a salir este año, si no me equivoco. Allá por septiembre 15. Es que creo que es una buena oportunidad de ir a verlo a este juego que, en mi opinión, debió haber sido el ganador de Spiel de Jars. No lo fue, pero yo creo que es un buen juego familiar que todo el mundo va a disfrutar. Y con mayor profundidad que este King Domino. Vayamos pasando la mesa y ver qué tal está el juego. En la búsqueda del Dorado o en la carrera por el Dorado, tu objetivo es llegar desde el campamento inicial, recorrer toda la jungla y llegar, por supuesto, a la ciudad mitológica de El Dorado. Por supuesto, vas a tener que atravesar diferentes tipos de terrenos, tales como junglas, ríos y lagos y aldeas. También hay terrenos que es poco hospitable, como por ejemplo esta área que parece ser como tierra baldía. Y otras zonas que son aún más peligrosas, como esta zona que está en rojo, que parece ser un campamento hostil. Y bien, vayamos viendo entonces cómo es que se prepara una partida de la búsqueda por el Dorado. Vamos a utilizar la configuración estándar que aparece aquí en la hoja rápida de preparación del juego. Pero vamos a agregar nosotros la variante de las cuevas que veremos en un momento. Entonces, veamos viendo cómo se configura rápidamente una partida para tres jugadores. La carrera por el Dorado inicia con lo que es la loseta inicial. Esta se puede reconocer porque tiene las esquinas rectas y ligeramente redondeadas. También no es obvio porque tiene los números del 1 al 4. Una vez colocada esto, vas a tú colocar el resto del mapa de acuerdo a como aparece en la guía rápida. Como pueden ver, la guía rápida dice B, C, N, I, K. Pues, ¿por qué? Porque las losetas del Dorado vienen con sus propias letras. Por ejemplo, esta loseta en específico dice que este lado es la E. Y en el dorso dice que es la F. Así que, ojo, sí hay que organizarlo tal como aparece en la configuración. La otra cosa que van a hacer es van a tomar lo que son las fichas, las fichas, las losetas de barrera, que son como esta. Las van a revolver boca abajo y las van a ir colocando como conectores entre las diferentes losetas. De tal forma que se parece así. Una vez colocadas estas de las barreras, las van a voltear boca arriba, para que todos puedan ver cuál es el tipo de terreno en esa barrera. Las barreras se usan para desempantes y hablaremos de ello más adelante. Entonces, van ustedes a voltear las barreras. De tal forma que el mapa ya queda completo. Así. Bien. Como estamos jugando la variante de las cuevas, van a agarrar las fichas de cuevas y van a hacer pilitas de cuatro. Una vez hecha de la pilita, van a colocarlas en las áreas de cuevas que aparecen en los mapas. En la configuración inicial hay tres. Como podemos ver a continuación. Ahora, hay que colocar las fichas de los jugadores. El dorado dice que el primer jugador que se haya sentado va a ser el jugador inicial. Entonces, se sentó primero blanco, tomó la posición número uno, luego le siguió el rojo y finalmente le siguió el jugador amarillo. A cada jugador, una vez que está sentado y listo para jugar, va a recibir lo que es la guía del juego. Que es esta barra que viene con su color y le dice qué se puede hacer en su turno. Además, cada jugador va a recibir las ocho cartas iniciales. Las cartas iniciales las pueden reconocer porque en la esquina inferior derecha, tiene como una tienda de acampar y el color del jugador. Por ejemplo, esta es la mano inicial del... La mano, perdón. La... este... El mazo inicial del jugador blanco. También el jugador blanco, por ser el primer jugador, va a recibir este token de primer jugador, que está bien mono. Las cartas de los jugadores iniciales consisten de lo que es un marinero, tres exploradores y cuatro viajeros. Una vez que todos los jugadores tienen su mano inicial, su mano inicial, su mazo inicial, y ya están listos, vamos a ir armando lo último que falta, que es el mercado. Bien, el mercado tiene esta barrera también en la parte que se coloca aquí y se divide en dos partes. Parte inferior y parte superior. En la parte inferior, se van a colocar las cartas que tengan un símbolo como un circulito en la esquina inferior derecha. Y siempre va a haber tres del mismo tipo. Va a haber tres exploradores, tres de avanzada, tres transmisores, tres fotógrafos, etcétera, etcétera. Y luego, arribita de ese mercado, van a ir doce cartas. Igual, hay tres de cada uno de este tipo de cartas y las puedes colocar como tú quieras. Siempre y cuando estén organizadas por las tres del mismo tipo. Y bien, estamos listos para empezar a jugar el dorado. Solo falta tomar estas losetas de cueva que no se usaron, regresarlas a la caja. Las losetas de barreras que no se usaron también regresan a la caja. Y estamos listos para iniciar nuestro primer turno hacia la aventura, hacia el éxito y hacia la gloria. Vayamos viendo cómo se juega un turno en el dorado. Bien, si esta es la primera ronda, lo primero que van a hacer los jugadores es van a tomar cuatro cartas del mazo y las van a agregar a su mano. Esta es tu mano inicial, siempre van a ser cuatro. Y lo primero que va a hacer es movimiento. Vas a jugar las cartas de tu mano una por una y vas a asegurarte que los símbolos que aparecen en ella concuerden con el tipo de terreno. Es decir, como vemos esto ahí, yo soy el jugador blanco, yo quiero atravesar esta área. Yo juego este explorador, avanzo uno porque concuerda. Yo juego este otro explorador, avanzo otro, concuerda. Quiero atravesar este lago, juego este marinero, concuerda. Quiero atravesar esta aldea, juego esta y concuerda. Así es como se mueve en el dorado. Hay que hablar acerca de los diferentes tipos de terrenos que existen. Bien. Además de lo que son aldeas que usan oro, las selvas que usan machete y los lagos, ríos que utilizan paddles, que no sé cómo se dice en español, luego lo pongo ahí en la nota. Existen este tipo de terreno que son las cuevas. Cuando un jugador detiene su movimiento ahí, él puede tomar una ficha de las cuevas para explorarlas y le agrega boca arriba en su área de jugador. Porque la puede utilizar como si fuera una especie de carta. Si un jugador quisiera volver a explorar esa cueva, pues tendría que en ese caso salirse del área de la cueva y luego volver a regresar a ella para volver a explorar. Para poder tomar una ficha siempre tienes que detenerte en el área de la cueva. No puedes detenerte, digamos, de paso y explorar la cueva. Simplemente no es válido. Otro tipo de terreno que existe en el dorado es este rojo. Él significa que la carta, tienes que tú descartar permanentemente una carta del juego. Es decir, de tu mano, la descartas, sale a la caja y ya no hay forma de recuperarla. De forma similar, pero no exactamente, están estas que son las áreas grises. Esta está indicando que tú vas a descartar dos cartas. No salen del juego, simplemente son descartadas. Por último, existe este tipo de terreno que es similar de las cuevas, pero no tiene ninguna entradita, como pueden ver aquí. La entrada ahí está como rojita, anaranjada. Estas son montañas, es terreno impasable, nadie puede pasar por ellas. Bien, el terreno también puede tener estos símbolos, estos símbolos que indican dos machetes, tres machetes, etc. Cuando un jugador quiere cruzar una de estas áreas, no puede utilizar la suma de cartas. Es decir, no puede utilizar dos exploradores para cruzar aquí. Lo que el jugador tiene que hacer, esa fuerza es utilizar una carta cuyo valor sea el equivalente al terreno o que sea mayor al tipo de terreno. Por ejemplo, este es un explorador de valores, un pionero. Entonces te permite hacer cinco. Entonces podría fácilmente hacer uno, dos. Y el excedente todavía utilizarlo. Tres. Ya no podría avanzar aquí porque es otro tipo de terreno. Y esos puntos extras se pierden. Es decir, si jugara él cuatro monedas, no puede luego utilizar los machetes sobrantes del pionero. Sino simplemente cuando se acaba, se pierden esos puntos. Y esos son los tipos de terreno. Hablemos de las barreras también que se encuentran aquí. Por ejemplo, un explorador tiene que atravesar esta barrera. Pues es lo mismo que las fichas, que las fichas, que las dosetas. Simplemente juegas, por ejemplo, aquí una moneda para atravesarla. Se quita la barrera. Se junta el mapa. Si es que el explorador puede seguir explorando. Y entonces el jugador tendría que jugar, por ejemplo, un pionero o un explorador, lo que sea, para seguir avanzando a lo largo del mapa. Y esa es básicamente la acción de movimiento. Una cosa, antes que se me olvide, que es muy importante, es que los propios jugadores se bloquean a sí mismos. Entonces, por ejemplo, el jugador rojo no podría atravesar esta área porque ahí está el explorador blanco. Tendría que rodearle o buscar otra ruta alterna. Y eso es parte de lo divertido de El Dorado. Vayamos viendo entonces la siguiente acción, que es la de... Comprar cartas. La siguiente acción que tú puedes tomar es la de comprar cartas nuevas. Esta es una acción y o... Es decir, puedes moverte y comprar cartas, si es que te sobran. O puedes no moverte y comprar cartas. ¿Cómo funciona esto? Bien, es de forma muy sencilla. Vas tú al mercado, una vez que ya hayas hecho o no hecho tu fase de movimiento. Y vas a tú poder comprar estas cartas que están en la parte inferior. El valor, el costo de la carta, se encuentra en la parte inferior. Y el poder de la carta está en la parte superior. Entonces, el jugador blanco quiere atravesar esta aldea. Pero necesita algo de poder de 3 o poder de 4 en monedas para poder cruzarla. ¿Qué es lo que hace? En lugar de moverse, descarta el viajero, que le da 1 moneda. Descarta otra viajera, que le da 2 monedas. Y le sobran 2 cartas. Un marinero y un explorador. Las cartas que no sean amarillas, sin importar su tipo, valen como media moneda. Así que con esto, el explorador, el explorador. El jugador blanco ya tiene 3 monedas. Y podría comprarse una de estas cartas. El jugador entonces decide, ¿sabes qué? Esta me conviene. El cofre del tesoro. Cuesta 3 monedas. Y esta carta pasaría a su descarte. Pero ojo, también tiene este simbolito. Este simbolito indica que es de un solo uso. Una vez que se usa esta carta, sale del juego. Y bien, eso es básicamente comprar las cartas en el mercado. En el caso de que un jugador comprara todas las cartas de un tipo en el mercado, o los jugadores compraran todas las cartas de un tipo en el mercado, se abre un hueco y se tiene acceso al mercado superior. En este caso, los jugadores podrían comprar una de las cartas que están aquí. No importa en dónde se encuentren. Una vez que un jugador compre una carta, por ejemplo, deciden comprar el nativo. En este caso, todas las cartas del tipo de nativo viajan a la parte donde estaba libre y cierran el mercado nuevamente. Los jugadores ahora tienen acceso nuevamente a esta área y no al área superior. Es que es una buena estrategia si quieren bloquear gente o si simplemente quieren tener acceso a otras cartas. Y por supuesto, como comenté, vamos a hablar ahora de lo que es el descarte. Ya hicimos la sección de movimiento, ya compramos cartas, ahora sigue la siguiente fase que es descartar cartas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues simplemente las cartas que jugaste pasan a esta parte que es el descarte. Y tú puedes decidir si es que te sobran cartas, quedártelas. Por ejemplo, digamos que me quedaron, este, no sé, estas dos. Y yo descarté ya dos. Yo puedo quedarme con estas cartas. Y una vez hecho esto, vuelvo a comer hasta tener máximo cuatro. En este caso tomaría nada más dos cartas nuevas de la pila del mazo principal. Si yo hubiese descartado todas, ya sea porque las usé o porque no las pude utilizar, pues en ese caso comería yo hasta cuatro. O sea, las cuatro completas. En el caso de que el mazo ya no exista, o ya no pueda yo agarrar cuatro cartas completas, por ejemplo, aquí agarré máximo tres. Se barajea en la pila del descarte. Se forma, digamos que las barajé, se forma un nuevo mazo. Y como nuevamente hasta tener este cuatro. Y bien, una vez hecho eso, y es el turno del siguiente jugador, y así jugaríamos consecutivamente. Las fichas de cueva son de un solo uso, es decir, una vez que se usan, salen del juego, regresan a la caja. Pero no afectan lo que es tu límite de mano de cuatro cartas. Entonces tú podrías jugar tus cuatro cartas y además la ficha, y no hay ningún problema. No obstante, las fichas de las cuevas no las puedes utilizar para comprar cartas en el mercado. Lo que veremos más adelante. Hablemos del final del juego en el dorado. El final del juego se activa cuando uno de los jugadores lleva su explorador hasta uno de los hexágonos de la loseta del dorado. En ese caso, una vez que llega aquí el jugador, quita su pieza de aquí y la pone sobre la ciudad para no estorbar. Porque los otros dos jugadores tienen un último turno para poder llegar hasta el dorado. Entonces digamos que el blanco sí llegó, el rojo lamentablemente se quedó corto. Entonces técnicamente el ganador es el amarillo, ¿verdad? Pues no realmente. Como el blanco también llegó en la última ronda, habría un desempate. En ese caso, el jugador que tenga la mayor cantidad de barreras sería el ganador. No obstante, si el blanco tiene dos, el amarillo también tiene dos. Entonces, ¿quién sería el ganador? Pues muy sencillo. Las barreras tienen una numeración en una de las esquinas. Por ejemplo, estas del blanco dicen cuatro y uno. Sus barreras valen cinco. El jugador amarillo, no obstante, tiene estas, que tienen un seis y un dos. Sus barreras valen ocho. Entonces el ganador es el amarillo y él se lleva la gloria y la victoria y la fama de el dorado. Bien, vamos a hablar de mis intenciones finales acerca de The Race for el Dorado o The Quest for el Dorado. Juegazo de Rainer Knizia y gracias a Ribbonburger salió y se hizo disponible en inglés y en alemán y espero algún día poder verlo en español. Bien, ¿qué es lo que me gusta acerca de este juego? Primero, es un juego muy rápido y fácil de enseñar, reglas muy sencillas, es un juego muy familiar, realmente te diviertes moviendo tus piezas por el tablero intentando llegar primero al dorado y eso es lo padre, es un juego sencillo de carreras, no estás obteniendo puntos de victoria, no estás creando un motor hasta cierto punto que es acerca del aspecto de Deck Building. El aspecto de Deck Building es bastante refrescante en este juego porque vas tú armando las cartas o tu mazo de acuerdo al tipo de terreno, estás viendo qué es lo que viene a continuación, cuál puede ser un posible problema, entonces armas tu mazo de acuerdo a esa situación. Y aquí es donde el pezó un poco porque si tú empiezas a inflar tu mazo con cartas innecesarias, la posibilidad de que te salgan esas cartas que necesitas para ese momento crucial se va diluyendo. ¿Qué otra cosa me encanta del juego? el tablero modular. Es tablero modular de ambos lados, hay varias configuraciones iniciales con las cuales puedes tú explorar el juego y tú puedes crear tus mismas configuraciones y hasta te dan tips de cómo ir creando tus propios tableros para la carrera. Esto le da al juego muchísima recogabilidad, muchísima variabilidad y lo hace mucho más interesante, le da más vida al juego en general. También existe una versión de dos jugadores, la voy a explicar muy rápidamente. Básicamente vas a tener dos piezas, es decir, si eres amarillo contra blanco vas a tener dos piezas blancas y dos piezas amarillas. El amarillo lo pone por ejemplo en el 1-3 y el blanco en el 2-4 y el objetivo es llegar al dorado con ambas piezas. El ganador es el primero que llega con ambas piezas. Todas las demás reglas de movimiento aplican, es decir, tus propios exploradores se tapan entre ellos mismos. Cuando tú haces una carta tú decides a qué ficha aplica con cada una de las cartas. No puedes usar una carta y mover ambas fichas al mismo tiempo con esa misma carta. Es que también es divertido cuando no tienes alguien más con quien jugar. La versión de tus jugadores te va a dar algo de diversión y simula a ese tercer y cuarto jugador que anda destorboso por ahí. Los contras que yo tengo acerca del juego. Las cartas son pequeñísimas, así son increíblemente pequeñas. Busca indicarlas si quieres pero sí es muy incómodo para manos de adultos, para manos de niños capaz que son más cómodas. El juego dice que está hecho para personas de 10 a 99 años así que quizás por eso son de ese tamaño tan pequeño, pequeño, pequeño que si no me equivoco es mini euro. Otro contra. Requiere muchísimo espacio sobre la mesa. esta mesa que uso para mis reseñas es básicamente el tablero del dorado, el espacio para los player aids o las guías de los jugadores y el mercado y pues sí es una mesa un poquito más grande que una habitual digamos. Otra cosa es que las malas decisiones se te castiga fuertemente por malas decisiones. Tomar cartas que no son necesarias o tomar una ruta que no es la ideal si te puede atrasar muchísimo en la carrera. Una cosa que hay que observar acerca del diseño del mapa es que la ruta directa por lo regular requiere más este sacrificio en cuanto a costos y poderíos y la ruta más lejana o digamos más periférica los costos que tienen esos hexágonos son menores pero sí te alejan este más. Es que está ligeramente balanceado en ese aspecto. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que una vez abriendo el juego estas ayudas del jugador ya no son necesarias te libras espacio de la mesa y la otra cosa que no entiendo es que aunque está muy mono este sombrerito de Indiana Jones para primer jugador no tiene ningún uso más allá de indicar quién es primero. Es que realmente cuál es el propósito de esta ficha o de esta losetita no tengo ninguna idea. En algo vuelvo a insistir me gusta mucho este juego si estoy interesado en conseguir la expansión que se llama Héroes y Demonios ese es su nombre en alemán y realmente recomiendo este juego si quieren un juego para la familia y también para estilo Gateway y para ir explicando el concepto de Death Building porque el Death Building está cerca de armar mazos y un motor que constantemente te va ayudando a sortear todos esos obstáculos. Es que es un buen juego digamos a cierto punto educativo para gente más joven porque van viendo a ver ¿cuándo puedo utilizar esta carta? Me conviene obtenerla ya porque en unos turnos más adelante la voy a necesitar si la voy hinchando con muchísimas cartas que es un poquito más abstracto ¿cuál es la probabilidad de que me salga esta carta nuevamente? ¿el uso de la exploración de las cavernas? ¿pierdo un turno para poder obtener una ficha que más adelante me va a ser súper útil o no tan útil? O sea está eso eso es lo que te enseña pero más que nada te enseña a divertirte y simplemente correr a través de un tablero en lugar de en físico con la familia y simplemente disfrutar ese momento social con todos. Y bien estas son mis impresiones de El Dorado como siempre les recomiendo que chequen el manual porque puede que se me haya pasado alguna cosa y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!